Arrestan a Jack Teixeira, tiene 21 años de edad, lo señalan como el responsable de filtrar documentos de inteligencia del Pentágono. Es la mayor fuga de información desde el escándalo de Wikileaks. Todo sobre el triste desenlace para una comunidad centroamericana en el estado de Texas. Dos trabajadores guatemaltecos desaparecieron en un río. Uno de ellos ha sido encontrado sin vida. Jóvenes indocumentados amparados por DACA podrán tener acceso a cobertura médica. La administración del presidente Joe Biden les garantiza beneficios de los programas de Medicaid y de Obamacare. Muy buenas noches, bienvenidos a Cierre de Edición. Les informa José Armando Ronstadt de una edición especial, ya que esta noche nos acompaña quien es considerado como el mejor mariachi del mundo, el mariachi Vargas de Tecalitlán. ¡Sí, señor! Pero antes, vamos con el arresto de un joven de 21 años de edad al que acusan de filtrar documentos sensibles del Pentágono. Una acción que deja al descubierto la vulnerabilidad de esta agencia del gobierno. En Washington, nuestro corresponsal Alfredo Miranda nos tiene detalles e imágenes. Agentes especiales del FBI arrestaron a un miembro de la Guardia Nacional Aérea por su conexión con la filtración de documentos secretos del Pentágono sobre la guerra en Ucrania y otros asuntos importantes, así lo anunció el fiscal general. El Departamento de Justicia arrestó a Jack Douglas Teixeira en relación con una investigación sobre la supuesta extracción, retención y transmisión no autorizada de información clasificada de defensa nacional. Teixeira es un empleado de la Guardia Nacional de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Teixeira, de 21 años, especialista en tecnología de la información, se entregó sin incidentes en las afueras de su domicilio en Massachusetts. La filtración de documentos secretos que hayan circulado en salas de videojuegos y redes sociales ha planteado nuevas dudas sobre la capacidad de Estados Unidos para salvaguardar sus secretos más sensibles. No me preocupa la filtración, me preocupa que haya ocurrido, pero no hay información que yo sepa que sea de gran importancia. Teixeira será acusado en virtud de una disposición de la ley de espionaje que convierte en delito extraer o transmitir información clasificada de defensa nacional. Alrededor de 20 páginas son informes de inteligencia en serie, producidos por diferentes agencias. Un informe en serie es un informe conciso de un párrafo sobre un tema específico en un país específico. Las otras 20 páginas son mapas y actualizaciones de la guerra en Ucrania. Aún se investigan las razones de la filtración. Algunos especulan con que habría querido impresionar a sus amigos del chat en línea Discord. Podría haber una explicación muy inusual sobre la razón que habría llevado a este filtrado de información. Pareciera que quien tuvo acceso a esos archivos los tuvo que imprimir para él, porque de otra forma, ¿para qué habría tomado fotos y después distribuirlas? Teixeira comparecerá ante la corte mañana viernes. Aún no se han revelado los cargos específicos en su contra, pero será acusado bajo la ley de espionaje. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Pasamos a otra información. El presidente Joe Biden anunció que busca expandir que los miles de beneficiarios del programa DACA puedan obtener un plan médico por medio de Medicaid o del programa de salud asequible conocido como Obamacare. Está con nosotros Dayanis López con las reacciones. Buenas noches, Dayanis. José, muy buenas noches. Y son aproximadamente 600 mil Dreamers que se verían beneficiados con esta propuesta. Y para la gran mayoría esto es una grandiosa noticia, que por fin el gobierno trate de dar este primer paso para que puedan tener acceso y derecho a un seguro de salud. Y aún más cuando ellos también son parte del motor económico de este país. El presidente Joe Biden anunció con este tuit que su gobierno estará ampliando la cobertura médica para todos los beneficiarios de DACA. Muy emocionante. Hay muchos miembros de nuestra comunidad que tristemente no tienen acceso a la salud. Diana Martínez, quien es Dreamer, conoce a un gran número de beneficiarios de DACA que a causa de la falta de un seguro de salud se han abstenido de buscar un tratamiento médico. Voy al doctor o pago mi renta y cuando eso impide muchos pues ya después hay gente que no están teniendo la mejor calidad de vida que pueden obtener. Para Pamela Chomba tener la oportunidad de un seguro de salud asequible es un derecho fundamental. Por más de 10 años ya todos los soñadores con DACA han demostrado al país de que podemos aumentar a la economía de Estados Unidos. Un estudio de Kaiser Family Foundation señala que 4 de cada 10, es decir un 39% de Dreamers podría estar sin seguro médico. La salud es algo que necesitamos todos. Los virus, las bacterias, la diabetes, el cáncer, un accidente no distingue realmente nacionalidades. El hecho de tener acceso a salud puede realmente beneficiar a toda la comunidad. Esta expansión permitirá a finales de abril que los Dreamers puedan inscribirse en cobertura federal estatal de Medicaid o comprar un plan de salud a través de seguros privados que son parte del Obamacare. El acceso al seguro médico ahora es en nuestras manos. Biden también reiteró su apoyo para que los Dreamers tengan un camino hacia la ciudadanía, particularmente cuando el programa DACA continúa bajo la sombra de batallas legales. Y se espera un rechazo considerable de parte de los gobernadores republicanos que se oponen a que los inmigrantes, incluyendo los Dreamers, reciban asistencias federales. Ahora bien, hay varios estados, entre estos California, donde los beneficiarios de DACA pueden tener un seguro médico ya sea por Medicaid o el Obamacare. José. Gracias por tu reportaje, Diana. Muy buenas noches. Pasamos a otras cosas. La Cámara de Representantes de Florida aprobó este jueves un proyecto de ley que va a prohibir que la mayoría de los abortos después de las seis semanas de gestación. Ahora pasará al escritorio del gobernador Ron DeSantis para que la firme. Esta legislación convertirá a Florida en uno de los estados con mayores restricciones para tener acceso a un aborto. Y también en Florida miles de personas viven en emergencia a causa del clima. Este año las intensas lluvias han provocado serias inundaciones. Desde Miami, Rona Lacha nos tiene las imágenes y los detalles. En la tarde del jueves, la lluvia volvió a caer con fuerza en gran parte del condado de Brower, a solo dos millas del aeropuerto. Las ráfagas de viento eran intensas y además hubo alerta de rayos. Desde ya el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale tenía áreas de la pista de aterrizaje y despegue inundadas. Por lo cual las autoridades señalaron que el aeropuerto permanecerá cerrado hasta al menos el viernes a las cinco de la mañana. La señora Dolores no pudo aterrizar en el aeropuerto y llegó a los Estados Unidos de Colombia por Miami. Esperamos tres horas para salir del avión. Muy mala información, muy mala orientación. Al menos hubo 396 cancelaciones y 44 demoras. Estos dos pasajeros, como cientos de personas, tuvieron que esperar horas para recibir la mala noticia que hoy no viajarán. No nos dijeron nada, entonces es un problema bastante grande, sobre todo para las personas que estamos solamente de pasada aquí en los Estados Unidos. Todavía nos dan un rebooking del pasaje, pero están averiguando. En las calles el panorama es desolador. Decenas de autos varados, calles intransitables. Tania Beach fue duramente golpeada con 17.30 pulgadas de lluvia. La verdad es impresionante, o sea, esta calle la pueden ver, esto era imposible. Sí me dio miedo que se fuera a volver huracán. Llovió todo el día, muchos truenos, oscuro. De otro lado, las clases fueron suspendidas en las escuelas públicas de Brower hasta el lunes. El servicio de transporte público también fue suspendido. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, declaró estado de emergencia en el condado de Brower, dando los recursos necesarios ante las severas lluvias e históricas inundaciones. Desde Forló, el del Florida, su ronaracha. Noticias Estrella TV. Cambiando de tema, por lo menos 18.000 vacas lecheras murieron en un enorme incendio que arrasó con una granja al oeste del estado de Texas. Esta cantidad representa el 20% del total del ganado sacrificado en el país. En un día es el mayor incidente registrado desde el año 2013. Un mal funcionamiento en una pieza de equipo agrícola pudo haber sido la causa de la explosión que condujo al incendio, pero aún continúa todo esto bajo investigación. Y ahora seguimos en el estado de Texas, donde hace unos días desaparecieron un par de jóvenes en un río. Ambos inmigrantes guatemaltecos hoy lamentablemente rescataron el cadáver de uno de ellos. David Medina nos tiene la historia desde Dallas. Este es el momento cuando le dan la noticia a Alfredo Chell, que el cuerpo de su hijo de 21 años fue encontrado en el río Trinity después de casi cinco días de búsqueda. Es feliz más que todo, pues porque ya desde hace días que estábamos aquí sufriendo, sufriendo, desesperado. Pero gracias a Dios, ahorita pues primeramente Dios vamos a estar listos con los cuerpos. Autoridades confirmaron que encontraron a Juan Rubén Chell, de 21 años. El cuerpo se encontraba enredado entre unos cables. Nada más mis agradecimientos a todos mis compañeros de trabajo, a los que yo conozco, también a los amigos, a los que mi hijo anduvo trabajando, pues todos están felices también por enterar esta buena noticia y les agradezco a toda la gente. La comunidad continúa acercándose al lugar para demostrar el apoyo a los familiares de los dos hispanos. Nuestra gente guatemalteca, guatemaltecos, salvadoreños, mexicanos, nos han estado apoyando. Desde el domingo ha estado demasiada población guatemalteca apoyándolos a la familia, ¿verdad? Y me siento bien orgullosa porque sin ellos tampoco lo hubiéramos logrado. Dice que la fuerza hace la alianza. Las autoridades han confirmado que para mañana viernes a tempranas horas volverán a la búsqueda del otro cuerpo del joven Eddie Chuck, de 18 años. Informando desde Dallas, Texas, para Noticias Estrella TV, David Medina. El Instituto Nacional Electoral Mexicano realizó un simulacro de votaciones desde el extranjero de forma presencial. El ejercicio sirvió para practicar la recepción de sufragios en las sedes consulares, donde podrán votar los mexicanos residentes en el extranjero que sean originarios de Coahuila y del Estado de México este próximo 4 de julio. Vamos a una breve pausa comercial. Regresamos con más noticias a cierre de edición. El derrumbe mortal de un puente cayó al río. Varios vehículos cruzaban. Cientos de motociclistas se alistan para recorrer Centroamérica. Es un gran esfuerzo para promover el turismo. Al regresar le tenemos imágenes y detalles. Le sigue informando José Armando Ronstadt. El Ejército de Colombia investiga las posibles causas del derrumbe de un puente que dejó dos muertos y más de una decena de heridos. El incidente ocurrió al suroeste del país sudamericano se produjo mientras varios vehículos cruzaban el Ministerio de Defensa. Confirmó la muerte ya de dos policías que participaban en un grupo que entregaba suministros. Hasta el momento se desconocen las causas de este incidente. Pasamos a la información de Guatemala donde llegaron motociclistas de todas partes de la República Mexicana. En los próximos días partirán hacia Nicanagua para participar en un campeonato internacional y al mismo tiempo promover el turismo mexicano. José Flores con los detalles. Decenas de motociclistas de México han empezado a llegar a Guatemala como punto de reunión para luego partir hacia Estelín, Nicaragua, donde participarán en el campeonato internacional de motociclismo, el cual tiene como objetivo fomentar el turismo de los países que conforman la organización LAMA. Vamos a un rally internacional Nicaragua 2023, pero nuestros compañeros nos organizamos para irnos hasta Costa Rica, durar dos o tres días y regresarnos a este evento internacional que es LAMA Internacional Rally 2023. Los motoristas iniciaron el largo recorrido desde el pasado 6 de abril y luego en el camino en territorio mexicano se han unido otros motociclistas quienes participarán en el certamen en el que acudirán otros motoristas de varias partes del mundo. No hay nada como LAMA Ciudad de México. LAMA Internacional que por las siglas en inglés significa Latin American Motorcycle Association. Somos una agrupación internacional que hay en todo el mundo y nosotros somos un grupo que va a representar en México a Nicaragua. Esta actividad la llevan a cabo todos los años y en 2022 acudieron hasta Puerto Rico y en 2021 estuvieron en Miami, Florida, en Estados Unidos. Y no solamente recorren varios países con sus estupendas motos, sino que también el objetivo principal es conocer los sitios turísticos que visitan cómo sucederá este año en Nicaragua. Los motociclistas aseguran que afrontan muchos problemas en el recorrido, pero todos se unen para salir adelante y cumplir con el objetivo que se trazaron al momento de salir de México. En Guatemala, José Flores, Noticias de Estrella TV. Una muy breve pausa comercial, pero al regresar está con nosotros los representantes de 125 años de tradición, el mejor mariachi del mundo, el mariachi Vargas de Tecalitlán. ¡Sí, señor! Proclamado como Patrimonio de la Humanidad, el mariachi es lo más representativo de la República Mexicana y por 125 años hay una institución que ha llevado muy en alto el nombre de México. Por algo también se les conoce como el mejor mariachi del mundo, el mariachi Vargas de Tecalitlán, que nos acompaña esta noche en el Noticiero Cierre de Edición. Carlos Martínez, director musical del mariachi Vargas. Solamente seis directores musicales en toda la historia del mariachi Vargas. Así es, seis directores. Don Gaspar Vargas, Don Silvestre Vargas, Don Rubén Fuentes, Don Jesús Rodríguez Dijas, Don Pepe Martínez y Carlos Martínez. ¿Dónde nace la leyenda del mariachi Vargas? En Tecalitlán, Jalisco, en un pueblito al sur de Jalisco. ¿Cómo nace? Bueno, fundado por la familia Vargas por Don Gaspar. Eran pues campesinos que les gustaba los fines de semana juntarse a hacer música y jamás pensaron a dónde iba a llegar esta historia. Eventualmente. Y tenemos también a Arturo Vargas ampliamente conocido, especialmente porque no hay concierto donde no se presente, donde él le piden una canción que solamente él sabe interpretarla y la ha llevado muy en alto, que es el pastor. Hablar de Arturo Vargas es también hablar de la historia del mariachi Vargas. Un poquito, un poquito vamos de la mano. Bendito Dios. Ha sido ya 45 años de estar cantando la música mexicana. Muy, muy, muy contento. Ya 20 años ya con mariachi Vargas de Tecalitlán. 20 años. Y hablando de tradición, Jonathan Palomar pues es prácticamente joven dentro de la institución, pero sin embargo hay una vena familiar dentro de esta institución que fue tu señor padre, el señor Rafael Palomar. Sí, así es. Digamos que a mí me tocó vivir en dos etapas del mariachi Vargas, la cuarta generación con mi papá y ahora en la sexta generación. Es un honor ser parte de esta agrupación tan importante para México. ¿Y cuándo te recuerdan a tu señor padre? Bueno, es un orgullo, ¿no? Que le mencionen a uno a su familia y sobre todo la historia que hizo mi padre aquí en el mariachi Vargas. Siempre es muy motivante y ayuda a que uno también quiera hacer su historia así, padre. ¿No? Continuar con el camino de la familia. El nombre de Rubén Fuentes está escrito por doquier en la historia de la música mexicana, Carlos. Así es, padre. Yo creo que es el padre de la música del mariachi, es el parteaguas en la música del mariachi Vargas sobre todo. Y creo que estamos, todos los músicos tenemos que estar muy agradecidos a la genialidad de don Rubén Fuentes. Y hablamos de que ustedes van en una nueva gira, en esta celebración de 125 años de tradición. ¿Mexicano? Desde la raíz. Sí, sí, sí. ¿A quién se le ocurrió el nombre? Bueno, es una canción. Realmente es una canción que viene en el nuevo disco de mariachi Vargas. Todavía no la estrenamos. Ya está por salir el disco. La canción ya empezamos a tocarla. De un buen amigo de aquí, de Arturo Jaime Flores. Y Nosotros Felices es el título también de nuestro tour. Y una última pregunta para los tres. Y primero empiezo contigo, Arturo. Has recorrido prácticamente todo el mundo entero. ¿Hay algún lugar donde te ha llegado mucho más la presentación, tú y el estar frente a un público? Yo creo que de los lugares que más nos han impactado, después de Río de Janeiro, tocar en el corazón del Maracaná, don María Chi Vargas, y darnos cuenta que es un idioma totalmente diferente. Y verlos eufóricos, verlos contentos, para nosotros es lograr traspasar las barreras del idioma y podernos comunicar con nuestra música. Muy bien. ¿Previamente, con quién? Bueno, para mí yo creo, habría muchas. No podría escoger una porque es muy padre la experiencia del Maracaná y Vargas en todo el mundo. Pero yo creo que para mí sería en Suiza, cuando tocamos en la ONU, para mí fue una de las mejores experiencias. Muy bien. En dos palabras, Carlos. Bueno, en casa, en Guadalajara, en el Auditorio Telmex. Muy bien. Vamos a regresar más adelante, escuchándome a quien es considerado, con justa razón, como el mejor mariachi del mundo, el mariachi Vargas de Tecalitlán. ¡Sí, señor! Gracias por acompañarnos. Muy buena noche. Yo soy José Armando Ronza y ellos son el mejor mariachi del mundo, mariachi Vargas de Tecalitlán. ¡Sí, señor! No sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar. No encuentro las palabras, ni verso, ritmo, prosa Quizás con una rosa te lo pueda decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón lo empieza a notar Sabes una cosa Te quiero niña hermosa y te entrego en esta rosa La vida que me pueda quedar Doy gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí Lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes, sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás rico María Chivargas De Tecalitlán Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras, ni verso, ritmo, prosa Quizás con una rosa te lo pueda decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón lo empieza a notar Sabes una cosa Te quiero, te venero, te adoro y te deseo Cariño, sé y déjame amar Doy gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí Lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes, sabes una cosa Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí Lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes una cosa Sabes una cosa Sabes una cosa ¡Ey! 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 Y le puedes tomar un par de fotos con las asistentes de producción ¡Favi!